Buenos días a todos y no se es PapoFamilies, de vuelta en Superfest Battlecast, ya traducido en español, como sabrán usé la semilla para investigar mis anteriores tiros cuando lancé 36 tics pero no me ha parecido nada, es que lo hice en plataforma, ya que tuve que captar la pantalla del... tuve que anotar los tiros que lancé en el video anterior de Battlecast en el que me... en el que da sus 36 tics en este Superfestival, pero la cosa que me tiene que hacer un espera de 10 minutos pero la cosa que ya pasó y no ha pasado nada, estoy en la misma página todavía pero nada, así que lo que hace es como... ah no lo conté, tengo 2 tics Platinum que me pregunto como... ya me pregunto que... le estoy con emoción a lanzarnos, pero vamos a empezar con el Superfestival a ver qué personajes nos van a salir a otra vez, porque yo deseo las francotiradas a quien soy yo, así que vamos a empezar, si estoy seguro, pero es que... no hay electricidad amarilla, pero no se sabe lo que es, el Gato Fatima Distribuido, el Gato Jalata Basura, el Gato Manzana unida en más, el Gato Loquero la mejor defensa, el Gato Ahoi Jalata los Viginos, como el Pegato Dragón, el Gato Bisto, el Tenguida de esa posición, Pistolero que odio la camisario... bueno... vamos a esperar nada al respecto... bueno... a mí... hay cambio de lanzamiento con la semilla me suena... bodhisapak, la bendición de Dios... Hace mucho que no me sale este gato porque es muy bueno su ataque es tan fuerte y sin gol. Otra vez, que bien, un nivel más. Vamos, vamos, ¡Nada! Qué decepción. Bueno, un pico, vamos. A ver, a ver, a ver. El espacio en base del almacén lleno. ¿En serio? No. No. Yo utilizo cuenta de comida. Veamos. Ok. ¡Jude! Bueno. Perdón, es un poquito. No hay que fotografiar esto. Bien. Vamos a ver qué gato gana un gato megalaro garantizado en las cuerdas de platino. Son puros megalaros. Pero, ¿qué te puede salir? Espero que no se me repitan. 100%. Vamos a ver. Tengo más picos platinos. Vamos. Ok. Que no va a salir. Ah, no. Este ya sé quién es. Daño insano con los zombies en todo el área de ataque. Se están al frente y al atrás. Porque ellos caben bajo tela para ir hacia el otro lado. Vale, segundo. Vamos, vamos. No, no quiero persuadir a nadie. La enfermera. No es lo que me puse en el programa. Bien. Me despido. Bye. Se ven en el tarde, noche, día y mañana. Día de excepción. Ok.